Alegrense señores y ya no teman más Que hoy ha hecho el Salvador el día de Navidad Que el vino ha salvado de la malta receta más Alegría y felicidad, felicidad, alegría y felicidad Alegrense señores y ya no teman más Que hoy ha hecho el Salvador el día de Navidad Que el vino ha salvado de la malta receta más Alegría y felicidad, felicidad, alegría y felicidad Alegrense señores y ya no teman más Que hoy ha hecho el Salvador el día de Navidad Que el vino ha salvado de la malta receta más Alegria y felicidad, alegría y felicidad Alegrense señores y ya no teman más Que hoy ha hecho el Salvador el día de Navidad Que el vino ha salvado de la malta receta más Alegria y felicidad, alegría y felicidad